Un día como hoy, Dios lo hizo para que lo recordemos siempre en su gloria. Un día como hoy es cuando Dios nos da la oportunidad de pensar en Él. Un día como hoy puedes respirar el aire puro de la tarde, del atardecer. Un día como hoy puedes ver la claridad del cielo, de las cosas que ha hecho Dios por ti. Que aún así como estamos, Dios pensó en ti. Dios sabe las cosas que haces. Dios sabe los problemas que tienes en tu vida. Dios sabe que por ahí nosotros cometemos errores. Dios sabe todo de ti. Dios sabe todo de ti hoy. Dios promete su protección para ti. Tú y tu familia y tu hogar. Como dice aquel Salmo 121, del 7 al 8. El Señor te protegerá de todo mal. Protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino. Desde ahora y para siempre. Amigo, amiga, recuerda que si estás aquí es porque Dios tiene un plan para ti. Acepta Jesús hoy. En tu corazón y en tu vida. Acéptalo y tu vida será transformada. Dios te bendiga mucho. Amigo, amiga. 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 Gracias.